Progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una progresión en la que la diferencia entre dos términos consecutivos es entre la misma. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16. La diferencia entre dos términos consecutivos siempre es. Si hay alguna palabra que no entiendas, me preguntas. Pero ya te digo, me gusta el vocabulario que supone que tú deberías lograr. Entonces piensas que tú a lo mejor deberías leer más para tener un vuelto al vocabulario. Tú lees, tú, hacer cosas. No echarle la culpa a los demás, no. El productor es muy malo, es que no lo explica, no. Cuando algo no sale, mira a ver, tú, tienes algún control sobre lo que estás valiendo más, para poder correctar. No echarle la culpa a los demás, que eso es súper fácil. Yo de la culpa a los que yo soy muy malo, lo puedo hacer todo el mundo. Estudiar y sacar un bien ya no lo hace todo el mundo. Entonces, si no entiendes algo, pregúntale. Pero piensa que muchas de las cosas que no entiendes son porque tú no te haces responsable de tu estudio. Lo que tú no entiendes es porque tú no te haces consciente de todo lo que tienes que aprender y no te expones en tu casa. Cuando no entiendes algo, es más probable que sea eso, que sea el profesor sea muy malo en lo que practica. ¿Entiendes? La progresión aritmética. A la diferencia entre dos términos por sentidos se le llama esto. Y dice esto. Y para definir una progresión aritmética hay que tener que el primer término y el primer término. Acá entonces yo te digo, una progresión aritmética puede el primer término al 4. Si la diferencia es 3, la progresión es 1. El primer término al 4. El siguiente le sumo es 3, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 12, y así hasta el infinito. ¿Vale? Término general de una progresión aritmética. El término general es una fórmula que le da cualquier término saliendo al mismo. El término general de una progresión aritmética es a sub n, bueno, a sub 1 más n por, perdón, más d por n-1. Vamos a ponerlo a ponerlo libre, porque esto está muy en el orden, como ya hay, n-1 por d. Por ejemplo, de esta progresión aritmética, el término general sería, el primer término, que es 4 más n-1 por la diferencia que es. Esto si quieres lo puedes operar, y si no lo quieres, no. Pero vamos a operar los 3 por n, por ejemplo, sin que quieres preguntar lo que te cueste más esfuerzo. ¿Qué te cuesta más esfuerzo? Operar o no operar. Operar, pues ve a lo que te hace, lo que te cuesta más esfuerzo, que te va a hacer más fuerte. No vas a lo que te resulte más fácil, que no te va a ayudar a nada. En la vida, ya te lo digo. Y una respuesta más esfuerzo es el mejor término. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el término 1, el término 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y yo quiero calcular el término 6. De esta sucesión, solo tendría que hacer 3 por 6 más 1, y el 4 es el más 1, y el 4 es el más 1, y el 4 es el más 1. Vamos a la expresión. ¿Qué pasa? Que quiero dejar cita, no te puedo calcular. Alors, de este sucesiones, el 3, al 5, el 7, es el más 2, la 3, la 4, F2, el 7, el 7, etc. De esta sucesión esta sucesión, 1, que así, es el más 1. Y ya casi 1, es decir. Las sucesiones tienen que ser siempre hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, voy a poner 3, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17, y así. En este caso, el mes de 1 sería 4, y la diferencia sería menos 4. ¿Por qué? Porque menos 1, menos 3, menos 4. ¿Vale? ¿Cuál sería el término general? Es muy útil para aprenderse una fórmula, repetirla, escribirla mucho tiempo. Pero aprendan una, que cuanto más la escriben, mejor se lo saben. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, el quinto término, y hacer primero la fórmula general, es de a 1, 3, n menos 1, por menos 4. Como siempre, yo la voy a operar, n por menos 4, menos 4, n, n por menos 4, más 4. Hay una igualdad, 7, menos 4, n. Entonces, para calcular, por ejemplo, el quinto término, 3, 7, menos 4, n, por menos 5. 4 por 5, 20. 7, menos 20. ¿Cuánto es 7, menos 20? ¿Cuánto es 7, menos 20? Muy bien. ¿Cuánto es 7, menos 20? 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 Gracias.